Saludos, saludos, a este momento nos encontramos aquí en Santo Domingo de Los Sáchilas y vamos a apreciar preparativos, aquí tenemos rica tortilla que están realizando aquí, miren aquí vemos lo que es la masa que realiza con papa, queso y algunos ingredientes más y aquí tiene listo para ser freídos, miren ahí están doraditos y a este lado están ya pues encargados quienes están aquí, de todos los familiares, vecinas, no sé, tías, hermanas, aquí vemos que está ya iniciando pues a freír vamos a ver ahí están dos pailas, dos pailas a la vez que está iniciando a freír y vamos a averiguar a ver cómo lo realiza en cada cuántos minutos salen las tortillas cada 15 minutos ¿15 minutos? a ver buenas tardes hermanos marquito, siempre noschamos sobre la familia K tarko, ¿es que va a hacer un ganador de los Estados Unidos? ¿es que va a hacer? bueno pues todos tenemos que preparar el ganador de los ojos para que el ganador díaz los ojos a ver, imagina, prepara que el Cebel de que está aquí Mi papá es el primo que los bebés no es su виo. Aperto a su mano, pero yo a mi hermanito. ¿Y de dónde va a papá? Mi papá es mi bacía y mepesa. ¿Dónde le asiento frío? No, las le asiento frío. ¿Yポéntame? No es mi hermanito. ¿Y por qué hay que se u onde le asiento? No. No depende del hermanito. ¿Qué depende? No es mi hermanito. ¿Cómo se cuida la suave? No. ¿Estás hablando de una familia? Pero ¿y más? ¿Démoslo? ¿Démoslo? ¡Démoslo! ¿Démoslo? ¡Démoslo! ¡Démoslo! Pero ahora estoy agradeciendo a la familia. ¿Y ahora estoy agradeciendo? No estoy agradeciendo. ¿No? Vamos a ver por este lado. A ver este lado está ya alistando lo que es la lechuga. A ver ya creo que se termina lavar ya no? Sí, ya. ¿Cómo está? Dios le bendiga, hermanita. ¿Este está cargado de lechuga? Todo un poco estoy encargada, mi hermana. Sí, entonces estamos echando la mano por esta tarde que estamos ahí. A ver, ¿qué nomás es el menú en sí de la comida? Solo preparamos lo que es hornado con motecito y chapingache. Porque eso no hemos olvidado también. Pues por esta vez preparamos esa comidita nomás. ¿Y no hay de pronto algo, sopa, consome, algo, nada? No, solo una, una sola comidita porque a veces dos no comen mucho. Ya, pero ya, ¿en almuerzo también? En almuerzo salió, sopa de borrego salió. Ajá. Ajá, sí, mi hermanita. Estamos dando su platito de comida y con eso estamos muy agradecidos. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Bueno, aquí están ya igual las hermanas ya sirviendo. Ya creo que está ya saboreando ese delicioso hornado y con... A ver, ¿qué nomás hay? Vamos a ver más que todo qué nomás viene. Dios le bendiga. Primeramente su nombrecito. Muy buenas tardes con todo y los públicos que están ahí viendo a través de esta transmisión. Bueno, el menú es papitas con hornado de chancho y la ensalada. Eso. Ya. Ya cayó, hermana también quiere hablar. A ver, ¿qué tal está? Está... Está sabroso. Sí, está delicioso. Ya, a ver aquí. A ver, acabemos. Eso. A ver, también está ya saboreando ya. Sí, estamos. ¿No le gusta la papa? No. ¿O no le dieron? Ya mismo me dan mal. Bueno, buen provecho, buen provecho. Gracias. Vamos a ver este lado. Aquí estamos queriendo descoser el chanchito. Ya, a ver. ¿Cuántos son? Dos chanchitos. Dos chanchitos. Nomás avanzamos, hermano Marquito. Dios me pague. Para todos los familiares. Para todos los familiares. Ojalá, Dios permite. Ojalá no se vayan los hermanos que invitamos. ¿Ustedes están encargados de eliminar tal vez el chancho? Sí, vamos a despedecer los chanchos para compartir la merienda. Ya. ¿Cómo se hace? Enséllele, enséllele. Tenemos que separar el cuero aparte y la carne aparte. Cuero allá. Y lo que es carne acá para no confundirnos, no mezclarlo. Sí, hermano. Más o menos me enseñaron. Sí, hermano. Así estamos haciendo. Estamos aprendiendo, hermano. Sí. ¿Ya? Sí, hermano Marquito. Ahí estamos aprendiendo. Y a la vez también, pues, probando el sabor. No sé dónde hizo hornar mi hermano. Vamos a probar el sabor. Así es, hermano Marquito. Buen provecho, buen provecho. Buen provecho, buen provecho. Gracias. Ya. Gracias. Ahí está sirviendo ya. Sí, ya está. Dios le bendiga. A ver ahí, ya pita de carne dice. El cariño de la... Sí, ya está brindando carne. Tía. Ah, Dios le bendiga. A ver. Tu nombrecito. Eh... Mi nombre se llama Juan Carlos Aschka. Y gracias, hermano Totasi. Dios le pague por mi primo. Estamos aquí de presente en Santo Domingo. Muchísimas gracias. Estamos aquí acompañando a la familia. Mi primo. Bueno, que soy graduado de Policía Nacional. Gracias, mi hermano Totasi. Ya. ¿Recién llega? Sí, de provincia de Esmeralda. Recién llego acá, Santo Domingo, primo. Ajá. Bueno, bueno. Buen provecho, buen provecho. Gracias, hermano. Ya. A ver, acá también tenemos otro encargado aquí en la parte logística de la cocina, ¿no? Que está atento a la llegada de los familiares y todo. Bueno, ¿cómo está? Dios le bendiga, mi hermano. Marquito, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Que Dios le bendiga. Ya. ¿Qué tal, Hugo? A ver. ¿Cómo estamos pasando en este hermoso día? Y pronto, en primer lugar, agradeciendo a Dios Todopoderoso y por la unidad de la familia y Dios ha tenido un plan propósito en la familia más que todo. Que llegue nuestro primo a ser policía del Ecuador, ¿no? Por lo tanto, estamos aquí preparando ya para todos los invitados y todas las familiares, iglesia, todo lo que estamos aquí para podernos compartir el platito típico de nuestro Ecuador. ¿De la sierra, no? De la sierra, sí. Claro. Eso es. Así que ya está. ¿Cómo estamos pasando? Ya. 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 Ahorita. 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 La tortilla. Usted ve que ya está casi listo. Igual ya el chancho ya están haciendo pedazos. El agrio y la ensalada que decimos, ya tenemos acá también todo. ¿Es el encargado? Sí. A ver, ahí tenemos usted. ¿De qué está preparado este? Aquí tenemos el agrio. ¿Ya? Aquí tenemos está preparado tomate, cebolla, zanahoria, hierbita y algunos ingredientes más. Muy buenas tardes, Marquitos. Un saludo a este medio de Producción Estotásino. Amigo que ha habido una graduación sobre de la Policía Nacional. Estamos ayudando como amigos y sobre de la iglesia y con familia. Eso es mi amado hermano y estamos preparando hasta que acabe el evento. Estamos siguiendo preparando el alimento para los hermanos pastores, siervos que están abajo y entonces para darle buena alimentación. Y gracias primeramente a Dios por esa oportunidad, por ese plan, ese propósito que Dios ha bendecido a la familia Castro, ¿no? Y a cumplir el sueño, la meta que mi hermano Bayron Castro, quien tuvo sueño de llegar a una vida profesional. Y eso es un honor para la iglesia, también para la familia y también para la sociedad, ¿no? Marcar algo, diferencia, ¿verdad? Ya no es como antes, solamente los mestizos tenían su poder y autoridad. Porque a nosotros Dios le dio poder y autoridad para poder ser alguien en la vida, y prepararse en la vida. Estoy muy contento también como diácono de la iglesia, que uno de nuestros miembros que se vaya como Policía Nacional. Estamos orando y también estamos muy agradecidos a toda la familia. Castro, Vaca, Lomoto, quien nos está preparando este alimento para compartir justamente esta tarde. Gracias. 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 Gracias, mi hijo. No quedes con esto, ya conversamos. Si quieres preparar más, no importa si es de vender alguna cosa de mi parte, lo único que quiero ver es en lo alto. Pero encima de altar Va a donde vayas Si quieres preparar algo más Prepara, mi hijo Confío en Dios y confío en ti Muchas gracias Esa es mi palabra Con mucha, mucha felicidad Me caen lágrimas, mi hijo Gracias Gracias Yo donde quiera te saco la plata Pero yo te apoyo Ya en el mundo va a ir Yo yo mundo me canta Que te ayúdame Y ya chichircane Reku chichircane Jamás me da Se llama Taitame Toda que con garengue Cosa Hatarengue Justa maniangue Yo yo mundo me canta Carcangue Yo yo mundo me parte Sepo carcangue Y con un agropo Me canta Ya chichircane Cambo deseo Calidad de siete años Da charge Del cambie Yo cambie Mami con un gaesco Y la mamme Je ne chame Daga colegio Mamme je ne Chaime Daga universidad No ganas Recha yo mamme Policia Mamme recha Nescan siete años Da charge De seder cambie Chaime Etala Compres Cange Me avanza Cange Me cosa Con un agropo Preparado Me gane Neshamak Kai familia Da kung garengue Jukai tioguna Kai tiagunada Imaginame Kan confianza Charikange Kan contacto Garkange Chinate Contacto Gange Tiagunada Saludana Gagpe Tiagunada Saludana Gagpe Agra 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 Senge Amak Neshamak Kai Neshamak Galtomigane Nescan Gauru Gujudac Entengue Chukosa Gajunada 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 Padre Padre Novo Juk Gare Pecango Naná Nane Skange Che Juna Despre Skange Che Pagetore Paget Cunyada Tokui Shongong Me agradece Muchas gracias Muchas gracias Hoy estoy aquí agradecido a Dios Agradeciendo también a mi iglesia Que siempre he estado ahí desde pequeño Agradeciendo a mi tío Juanito Que me ha enseñado bastantes cosas Con él aprendí a trabajar también A mi tía Lucrecia también Que también está presente aquí A mis tíos, a mis tías Como mencionaba en la reseña Vengo como quien dice de abajo Pero siempre con esa mentalidad De que algún día vaya yo a poder superarme Y este es un paso más en el cual yo Doy gracias a Dios Siempre, siempre, siempre Voy a estar agradecido con Dios Porque esto comenzó con él Recuerdo aquel día con tres jóvenes Me fui a una montaña Nos fuimos a ayunar Y ahí comenzó todo Por eso hoy mi consejo sería De que si tú quieres comenzar algo Pongas primero en las manos de Dios todo Y después solito las cosas vendrán Confiando en Dios Manteniendo esa fe, esa oración Todo se puede Porque como mencioné Todo lo puede en Cristo Que me fortalece Esa ha sido mi Esa ha sido mi palabra familia Me siento muy contento Con cada uno de ustedes Que están aquí presentes Y así mismo A mis vecinos que están aquí presentes Muchísimas gracias Muchísimas gracias por el aprecio Que tienen hacia Hacia mis padres Y así mismo Agradecer a mis padrinos A mi tío Jorge A mi tía Sandrita también Por el esfuerzo Y por el cariño Que ellos me han brindado Desde siempre Me siento muy contento también Y me siento muy agradecido Con cada uno de ustedes Familia, hoy en esta tarde Espero que me acompañen Hasta el final de este evento Muchísimas gracias Esa ha sido mi palabra Amén Felicitaciones Como pastor Como siervo de Dios Quiero declarar Ungido Para que la gloria de Dios Y el poder de Dios El Espíritu Santo de Dios Llene su vida Y puedas caminar En la ciudad En el campo En la vida institucional Con este hermoso uniforme Por eso quiero orar Póngase de rodillas Por favor Vamos a orar Amén A eso Vamos a orar Gracias Señor Gracias por esta hermosa familia Tu bendición ha llegado A esta casa Padre Nada es gratuito Es la bendición de Dios Aquí este Padre querido Estaba orando 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 Serviendo a Dios Serviendo a Dios Padre Oh Dios mío Has bendecido Señor A esta hora Ya de la tarde Pues aquí Siguen Aquí Con los preparativos Acaban ya Todavía estaba un poquito más Pero ya mismo Ya vamos a culminar Ya mismo ya Ya mismo ya Sí Bueno Toda la tarde han estado Fríe y fríe Y refríe Así toca Ya Ajá Bueno Vamos a ver A ver Por aquí está lo bueno Por aquí está lo bueno Ahí está Ya Poniendo en respectivos Preparando ya Como unos platitos A ver Vamos a ver Desde donde Desde aquí Bueno Ahí viene lo que es Mote Y ahí la respectiva Tortillitas A ver Tres tortillas No Sí Tortillas ¿Tres tortillas? Sí Tortillas Ahí está Calientito Calientito ¿No? Tortilla de papachola Tortilla de papachola Dice A ver Va por allá Desde el Paranpal Santo Domingo A ver A ver Desde el Paranpal Santo Domingo Así es que disfruten Disfruten Papachola A ver A ver ¿De qué no me está preparado? A ver ¿Cómo va el platito? Este plato Como típico Papachola Motecito Bueno Tortilla O sea Se ha hecho Tortilla Está con Agrio Lechuguita También En este caso El chanchito ¿No? Un rico Hornado Hornado Y bueno Temprano Comimos borreguito Bueno Ahorita Estamos comiendo Chanchito Ya a la salida Así que También Va entrando Juguito También Juguito De naranja Desde aquí De la costa Y también A ver Aquí ya va A ver Desde el segundo Piso Va a bajar Por acá La comida Vamos Cuidado Que se caiga No dice Precaución Precaución Sé que a veces Bayón Javier Castro Palomoto Como Policía Nacional Del Ecuador Romano 624 6 Jehová Te bendiga Y te guarde Jehová Haga resplandecer Su rostro Sobre ti Y tenga de ti Mis heritorios Bueno en esta parte Estamos repartiendo Las gaseosas Para todos los invitados Que se encuentran Que ya están En la parte Del alimento Y nos encargamos En la parte De dar las gaseosas A cada uno De los hermanos A ver A ver Como se está sacando Ahí está Heladita Ah ya Bueno aquí Ya sale Listo Ya vamos Ahora si vamos Dio solo pague Marquito Taita Dio bendicen Que suman Eventos Que suman Alegría Cuchicuida Niukayaito Niukafamilia Niukahogazmo Cuchicamandada Agradecido Tu kui familia Musimaija Booyahongichi Estados Unidos Piñuka primo Niukafamilia Booyahongichi Niukahogazmo Niukahogazmo Canxamishkamunda O que dar Guento a Panta Gracias Mijo Niukahprimo Agona Niukah Cuñada Niukah Niukah Cuñado Faustito Sarita No se Mai Vigahongichi Taita Mitodio Bendiciachun Chas Lezate Niukahprimo 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 Agostin Delia Norma Tu kui gona Ii tu bendiciachun Czajkaro Jakta Vigahopis Caxtasino Travahashpa Katynchil Ločashpa Katynchil Tu kui familia Castro Alomoto Logro Vaca Ashka Bonija No se Majka Familiya Gona Ja i tu bendiciachun Dio solo Pagge Markito Taitami To Vendiciachun Dio solo Pagge Hermano Markito Kanda Agradecene Dio solo Pagge Familia Pagge Primos Tios Iglesia Kango Nada Dio solo Pagge Nishu Agradecene Kango Namgataitami To Mi Paganga Sinan Nishkauan Niukahna Estados Unidos Niukahna Niukah Kuñado Uyakus Pagaj Mi Gange Riku Kongi Tjare Nia Nia Kata Itami Toda Maña Spati Yang Gracias Markito De mi Parte También Primeramente Que Dios Me Los Bendiga Cada Uno De Ustedes Y De la Misma Manera Agradeciendo A Producciones Totastic Por Estar Aquí Presentes En La Provincia De Santo Domingo Y Asimismo Agradecer A Cada Uno De Los Familiares Que Están Viendo Esta Transmisión Aquí En Ecuador Y Asimismo En Estados Unidos A Mis Tías A Mis Tíos A Mis Primos También Que En Esta Tarde Me Siento Muy Contento Y Muy Agradecido Con Cada Uno De Ustedes Que Dios Me Los Bendiga Y Dios Me Los Cuide Siempre Muchísimas Gracias Gracias Hermano Marquito Un Saludo Cordial A Todos Están Están Este Medio Allá En Estados Unidos España También Acá Ecuador Felicito Pues A Hermano Bayron Castro Primeramente Hemos Preparado En Parte Espiritual Ahora Pues Parte Social No Secular Felicito Pues Y A Todos Los Jóvenes Que Siempre Están Anhelando Estudiar Siempre Están Anhelando Tener Profesión Primero Busque Reino De Dios Segundo Busque También Busque También Profesionalismo Que Dios Los Bendiga A Todos A Cada Uno De Ustedes No Les Animen No Quede Siempre Habrá Obstáculos Valderos Pero Siempre Tienen Que Anhelar De Triunfar Jóvenes Adelante A Nivel Nacional Le Quiero Felicitar A Través De Este Medio A Mi Primo Bayron Castro Por Haber Cumplido Esta Meta Y Desearle Muchos Éxitos En Su Vida Profesional Que Este Programa De La Iglesia Cristiana Evangelica Nueva Esperanza De Liberación Felices Por Haber Graduado Un Miembro De Esta Iglesia Liberación De Jesucristo Hermano Bayron Castro Dios Bendiga Dios Saúde Felicitaciones Hay Esperanza Para El Pueblo Indígena A Todos Y A Todas Bendiciones Y Por Agradecer Y Felicitar También A Nuestro Querido Graduado Policía Nacional Y Estamos Somamente Contentos Nuestro Campo Indígena Vamos Operando Día A Día Y Muy Contento Y Felicitaciones También A Producción De Bueno Primeramente Dando Gracias A Dios Por Este Momento En Esta Linda Tarde Hemos Estado Aquí En Nuestra Graduación De Nuestro Hermano Bayron Castro Y Así Felicitarle Nuestro Graduado Que Siga Adelante Siempre Y Cuando Poniendo Presenta Dios Y Que Tenga Muchos Éxitos Felicidades Al Graduado Y Bendiciones A Cada Uno De Ustedes Gracias Bueno Agradeciéndole Una Vez Más Dándole Éxito Y Agradecerle Primo Bayron Que sigas Adelante En este Profesionalismo Que has Tenido Y Asimismo Que Sea La Voluntad De Dios Y Que Sigas Adelante En Esta Carrera En Esta Profesionalidad Y En El Camino De Dios Y Muchas Gracias Dios Los Bendiga Que Privilegio Tenernos Acá En La Provincia Colorado A Nombre De La Iglesia Jesús El Buen Pastor La Gran Familia Jesús El Buen Pastor Felicitamos A Nuestro Flamante Policía Nacional Bayron Castro Y Nosotros Como Iglesia Estamos Aquí Para Respaldar En Este Evento Nos Sentimos Familiarizados Y Dios Los Bendiga Gracias A Todos Quienes Forman Parte De Este Evento Para Nosotros Una Alegría De Poder Estar En Este Lugar Muchas Gracias Hermano Marquito A Toda La Familia Totasi Dios Los Bendiga Muchas Gracias Bueno Primeramente Agradeciendo A la Producción Por Haberme Dado Por Haberme Dado Esta Oportunidad De Entrevista Igual Dándole Felicidad Al Graduado Al Policía Castro Y Felicitándole Que Siga Adelante Que No Se Quede Con Esto Nomás Que Siga De Rango Que Siga Adelante Nomás Y Bendiciones Para Al Policía Castro Siga 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!